Por algún motivo, me alegré de verdad de ver a Ana. Ese grano en el culo. Por fin se dejó de bromas pesadas. Quizá le avergüence haber dejado a su compañero en el campo de batalla. Antes no te tomaba en serio, pero Hunter te caló desde el principio. Puso su confianza en ti. Me llevó tiempo, no lo entendí hasta que te vi en acción. Y casi logro que te mate. No me lo pones fácil, Artyom. Pararé de momento. Ve a prepararte, los chicos vendrán pronto e iremos todos a Octiabrascaya. ¡Suscríbete al canal! Por cierto, un vendedor ambulante de armas se ha parado aquí para pasar la noche. Podrías mirar su mercantía. ¡Qué buena idea, chica! Ayudad a un viejo a sobrevivir en estos tiempos complicados. ¿Qué está pasando? El equipo de acechador está fuera. Vendrá en menos de una hora. Esos cartuchos son de primera. Los hice yo. Están hechas a mano, pero son bastante buenas. Zania, ¿qué hay de nuevo? ¿Cómo va la situación? Esto es material selecto, perfectamente limpio. Un gran calibre contra mutantes. Nada más que estática. Y de repente, el mes pasado, San Petersburgo. Y saben de nosotros. Alguien lo sobrevoló con un avión. Uno pequeño. Compra esto, muchacho. Los mutantes no venden munición. Eso ya es antiguo. ¿Qué has oído de nuevo? Ah, tío, no puedes llevar tanto. ¿Y Londres? No sé de Londres. Pero hay una ciudad al norte, Poliarni Sori. Hay una central nuclear. Algunos sobrevivieron allí. Hablé con ellos. Unos bárbaros los asediaban, pero se habían defendido. Grandes granadas son estas. Compras sin miramientos. Eso fue mentiroso, Zania. Podrías escribir obras sobre nuestra vida miserable y estrenarlas en el bosque. Las incendiarias son peligrosas, pero quemar, queman lo que sea. Estos cuchillos son perfectos. Del mejor acero. Mira, no tienes dónde poner esto. Adiós, muchacho. Adiós, muchacho. Adiós, muchacho. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Quién será? Vaya, nuestros tipos son rápidos. Compruébalo, por si acaso. ¿Contraseña? ¡Bloqueo de carretera! Esa es mierda. Conozco esa voz. Mierda, no la sitúo. Un momento. ¿Podría ser... ¿Trasnitsky? Maldito traidor Ana Qué sorpresa No soy un traidor Nunca te he llegado a servir ¿Nos llevamos a esta? A esta Vamos A esta A esta A esta A esta A esta Esos eran los rojos. El tractor tenía nuestros uniformes. Se llevaron una hada para todos. Hoy es la entrada a las catacumbas. El viejo lleva las callas y van allí. Mal. Sin lugar. No. Nada. No. Nada. Nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!